¡Cocomelon! ¡Que lavar! ¡Que lavar! Vamos, el auto hay que lavar Limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar ¡Que mojar! ¡Que mojar! Primero el auto hay que mojar Limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar ¡Que frotar! ¡Que frotar! Y con jabón hay que frotar Limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar Enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar Limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar A secar, a secar Vamos con toallas a secar Limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar A encerar, a encerar Y luego vamos a encerar Limpiemos todos juntos El auto está listo Y brilla ya, brilla ya, brilla ya Porque lo hicimos juntos ¡Gracias! 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 A Teddy le gustan también Un, dos, tres, los usa, ¿lo ves? Si, 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 zapatos me pondre Pop, pop, pong, nos gusta, wow Bloqueador, bloqueador, usa el bloqueador Si, 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 yo sí lo usaré Bien, bien, es bueno para ti. Sí, 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 me gusta. ¡Woo! Ves, ves, al elefante también. Un, dos, tres, lo uso. ¿Lo ves? Sí, 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 yo lo usaré. Froto ya, me gusta, wow. Barras, barras, juguemos en las barras. Sí, 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 en ellas jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gustan. ¡Woo! Ves, ves, y al mono le gusta también. Un, dos, tres, las trepas, ¿lo ves? Sí, 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 ahora treparé. Trepo ya, me gusta, wow. Tobogán, tobogán, juega en el tobogán. Sí, 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 en él yo jugaré. Bien, bien, te divertirás. Sí, 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 me gusta. ¡Woo! Ves, ves, el ratón también. Un, dos, tres, se deslizó. ¿Lo ves? Sí, 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 me voy a deslizar. Deslizar, me gusta, wow. Columpios, columpios, empújalos, columpios Sí, 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 yo los empujaré Bien, bien, juguemos juntos hoy Sí, 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 me gustan Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, alto va, ¿lo ves? Sí, 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 los empujaré El jugar más gusta, guau Ya llegamos, aún no Ya llegamos, aún no Ya llegamos, aún no Ya llegamos Hay que jugar, a solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Viervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arco iris Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos, aún no Ya llegamos, aún no Ya llegamos, aún no Ya llegamos Hay que jugar y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Roca Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos, aún no 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 Ya llegamos Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial, juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más ¡Oye el camión! ¡Ay, qué luchas! ¡Oye el camión! ¡Ay, qué luchas! ¡Oye el camión! ¡Ay, qué luchas! Hay que lavar, que lavar, que lavar, hoy el camión hay que lavar, que quede reluciente. Con la manguera hay que mojar, que mojar, que mojar. Con la manguera hay que mojar, que quede reluciente. Con el jabón hay que frotar, que frotar, que frotar. Con el jabón hay que frotar, que quede reluciente. Con la manguera hay que enjuagar, que enjuagar, que enjuagar. Con la manguera hay que enjuagar, que quede reluciente. Y con las toallas hay que secar, que secar, que secar. Y con las toallas hay que secar, que quede reluciente. Para que deslumbre hay que encerar, que encerar, que encerar. Para que deslumbre hay que encerar, que quede reluciente. Ya terminamos y brilla al fin, brilla al fin, brilla al fin. Lo dejamos reluciente. ¡Sí! ¡Sí! Duérmete niño, duérmete ya. Que tu cunita se moverá, y si se rompe se caerá. Pero tu mami te atrapará. El niño bosteza quiere dormir. Ella lo mece sin discutir. Hacia adelante y hacia atrás. Y aún dormido la oye cantar. Duérmete niño, no temas más. Porque tu madre cerca estará. Duerme tranquilo y podrás ver. Tus sueños hasta el amanecer. Duérmete niño, duérmete ya. Ni de ellos. 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 Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo, ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo, ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por Cereza se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo, ve a volar Pero él se negaba y dijo, no, no, no El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo, ve a volar Pero él no paraba de llorar Su madre le dijo, está bien Si lo harás solo debes tener fe El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre Volaron por el cielo Orgullosa dijo, ya aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán ¡Sí! Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Tú podrás tener Como esto y esos zapatos también Yo contigo jugué Yo contigo jugué Te recordaré Solo porque fue tan bueno Zumbar, zumbar Cuando es momento de compartir A otros haces muy feliz Si lo haces ya verás Que a alguien más puedes alegrar Hoy la venderé Hoy la venderé Te recordaré Solo porque fue tan bueno La guitarra tocar Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Tú podrás tener En la venta de garaje Contigo jugaré Contigo jugaré Contigo jugaré Te conservaré Te conservaré Solo porque fue tan bueno Zumbar, zumbar Zumbar, zumbar Zumbar, zumbar Estoy muy feliz Si lo haces ya verás Que a alguien más puedes alegrar Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Yo lo puedo tener Yo la tocaré Yo la tocaré Yo la tocaré Te conservaré Te conservaré Solo porque es tan bueno La guitarra tocar Una venta de garaje Una venta de garaje Muchas cosas buenas puedes conseguir Lo que ya no quiero Tú podrás tener Si compartes Es mejor Cepilla, cepilla Cepilla bien tus dientes Sí, sí, sí Me quiero cepillar Bien, bien Vamos, cepíllalos Sí, sí, sí Me gusta ¡Oh! ¡Sí! Ves, ves El dino lo hace también Un, dos, tres Se limpió ¿Lo ves? Sí, sí, sí Me voy a cepillar Chiqui, chiqui, chiqui ¡Qué blancos! ¡Guau! Pijama, pijama Ponte la pijama Sí, sí, sí Adoro usar pijama Bien, bien ¡Sí! Vamos, póntela hoy Sí, sí, sí Me gusta ¡Oh! Ves, ves El dino lo hace también Un, dos, tres Se cambió Lo ves Sí, sí, sí Yo me la puse igual Es muy suave La amo ¡Guau! El cuento El cuento El cuento A leer el cuento Sí, sí, sí Quiero leer el cuento Bien, bien Será muy divertido Sí, sí, sí Me gusta ¡Oh! Ves, ves Dormir el cuento Sí, sí, sí Ya quiero ir a dormir Bien, bien Dormir es algo bueno Sí, sí, sí Me gusta ¡Oh! ¡Oh! Ves, ves Picos Duerme también Un, dos, tres Que descansen Bien Sí, sí, sí Me voy a descansar Buenas noches Y a soñar Dino, dos, dino, tres Dinosaurios Cuatro, dino, cinco, dino, seis Dinosaurios Siete, dino, ocho, dino, nueve Dinosaurios Diez, dino, nueve, dino, ocho Dinosaurios Siete, dino, seis, dino, cinco Dinosaurios Dinosaurios Cuatro, dino, tres, dino, dos Dinosaurios Un dinosaurio ¡Sí! Un, dino, dos, dino, tres Dinosaurios Dinosaurios Cuatro, dino, cinco, dino, seis Dinosaurios Siete, dino, ocho, dino, nueve Dinosaurios Dos, dos, dino, dino, ¿dinos? Diez, dino, nueve, dino, ocho Dinosaurios Siete, dino, seis, dino, cinco Dinosaurios Cuatro, dino, tres, dino, dos Dinosaurios Un dinosaurio Un dino, dos, dino, tres, dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios Cody, hora de irnos Diez dino, nueve dino, ocho dinosaurios Siete dino, seis dino, cinco dinosaurios Cuatro dino, tres dino, dos dinosaurios Un dinosaurio Quiero ser el primero en jugar Antes que todos debo llegar Quiero mencerme y tú también Vaya, vaya, ¿qué hacer? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Tendremos diversión Quiero agua, tengo sed El primero debo ser Quiero un poco y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así podrán beber Al baño yo tengo que hacer Al baño yo tengo que ir El primero debo ser Quiero usarlo y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Uno a uno a la vez Y así podremos ir Un sorbete quiero comer El primero debo ser Quiero uno y tú también Vaya, vaya, ¿qué haré? Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense Fórmense, fórmense Una línea hay que hacer Uno a uno a la vez Y así todos comerán